No sé si es un tiempo en el mundo o si son los dos La primavera ligera duerme sobre la tierra hacia el mar Ah bueno, ayer por la noche pero sin embargo es inmortal No pide, no pide y no puede morir, algo vuelve brillando hacia el mar No puede morir, algo vuelve brillando Pilbete, he visto sufrir pero todavía no sé No sé si es un tiempo en el mundo o si solo es luz No pide, duerme y no puede morir, algo duerme brillando hacia el mar No puede morir, algo vuelve brillando hacia el mar La primavera ligera duerme sobre la tierra hacia el mar No pide, duerme y no puede morir, algo vuelve brillando hacia el mar No pide, duerme y no puede morir, algo vuelve brillando hacia el mar No pide, duerme y no puede morir, algo vuelve brillando la tierra Algo duerme brillando hacia el mar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 desgraciar sus noches, ser diferente en un mundo que también es culpable, no es ser inocente. Anda y baja a lo largo de los recodos de la calle principal, y ahí está quieta y revuelta, emergiendo del barrio a los pies, la ciudad, la noche, para dar y ser a gozar, a tiempo es de arrancarle un día a la muerte y al dolor, la ciudad, la noche, en la ciudad. Atravieso el puente Y sigo con los lunillos contra el borde de piedra Dura en la tibieza Que la noche tiernamente respira sobre mí Y entonces miro, o mejor vuelo, el extenso barrio familiar El verano, húmedo, la sucia o marea Y el hedor se mezcla A la ebriedad de la vida que no es vida Señales impuras Aquí han pasado Borrachos de buen Mujeres perdidas Y puras huellas humanas que están aquí para decir Violentas y quietas Sus bajos deleites Inocentes A tus pies La ciudad La noche Para dar y ser a gozar A quien pueda arrancarle un día A la muerte Y al dolor La ciudad 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 y al dolor la ciudad. Si uno no tiene caballo, uno mismo es su caballo. Si uno no tiene maestro, uno mismo es su maestro. Si uno no tiene trabajo, uno mismo es su trabajo. Y si uno no tiene mundo, uno mismo es el mundo. Si uno no tiene caballo, uno mismo es su caballo. Si uno no tiene maestro, uno mismo es su maestro. Si uno no tiene trabajo, uno mismo es su trabajo. Y si uno no tiene mundo, uno mismo es el mundo. Pero si solo sigues la inercia acá, el hechizo se va a romper. El hechizo de la paciencia, de la fuerza del caballo. El hechizo de la paciencia. 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 Gracias por ver el video 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 No conforme con eso Quiere saber ¿Cuánta plata tengo? Cuánta plata tengo Si tengo plata No... Todo lo contrario Todo lo contrario Todo lo contrario Todo lo contrario Constatación Constatación De domicilio Constatación De domicilio Quiere el teléfono Quiere el teléfono Quiere saber 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 ¡Gracias! Dicen que la vida, revanchas da Que con la vara que midas, te medirá Si será cierto, si no será El que quería saber, la flashojo mi hermana Y un día de esos, como si nada El que quería saber, tocó el timbre de casa Y estaba mi padre, y con mis hermanos Y con mi padre, y con mis hermanos Salimos al Porsche, salimos al Porsche Salimos al Porsche, y le preguntamos ¿De qué trabaja? ¿Qué está buscando? ¿Usted quién es? ¿Qué hace por acá? Y ya no queremos saber, no queremos saber No queremos saber, tener nada que ver Ni para entenderlo, ni para aceptarlo Ni para entenderlo, ni para aceptarlo Todo lo contrario Todo lo contrario Todo lo contrario Somos una familia Tipo promedio común, con un mínimo de Conciencia de clase Y otro poco de Idea de lo que pasa Y ya adoptamos nuestra Postura crítica Así que no queremos saber No queremos saber, no queremos saber Nosotros nada que ver Con agentes de la ley Ni para aprendizaje Ni para entenderlo, ni para aceptarlo Ni para entenderlo, ni para aceptarlo Todo lo contrario Todo lo contrario Todo lo contrario Yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!